No podemos acelerar, puertas cerradas, miren la mano, ¿vale? Y esos ocho subwoofers de la marca Sun Victory lo están alimentando con un aplicador banda de 15 kilómetros. Miren la marca Sun Victory y el primer intento pegó 155.06 decibeles. Por ahí se ven dos baterías de litio y material insonorizante de la marca STP. Miren la marca Sun Victory Miren la marca Sun Victory Miren la marca Sun Victory Miren la marca Sun élé박 Miren la marca Sunarus Miren la marca Sun temperatura Miren la marca Sun ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás participando con la marca de la casa? ¡Son Victory! Estamos en Pujoán y nos vemos ahí matando acá. Ah, qué bueno. Ahorita... Ahí está su mejor tiro. Quedó en 155.06 decibeles. También muy buen número para la categoría que trae este Volkswagen Golf.